Llegas y me tocas el cuerpo y te llevas mi alma Bien sabes lo que siento, me ilusionas, me juras Sin algunas perjuras que soy yo tu deseo Tienes un sabor a mentira que seduce mi vida Eres tú tan divina y me enyerba tu aliento Y el olor de tu cuerpo, tú sabes lo que siento Llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzas la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Por favor mi amor, dime en qué tiempo fuiste mía Y es un sabor a mentira que seduce mi vida Eres tú tan divina y me enyerba tu aliento Y el olor de tu cuerpo, tú sabes lo que siento Llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzas la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía